Ando patrullando y en una mancha me miran La chimichanga tengo mi gavilla, soy Scorpio 9 pa' toda mi raza Artesanales y blindaje no traspasa, que ando elaborando y que la ando gozando Afirmativo que parezco yo trabajo, de las 150 soy el encargado La Federal Carreta Vicky y aquí mando, con un lanzapapas voy emocionado Y un pasecito para andar bien activado, un trago de whisky pa' andar enfiestado Cambio de trocas, variedad tengo de carros, un cuerno de disco siempre me acompaña Que viene el power que trae más de la maña, por la Benjamín Gaona siempre plaza Tres, cuatro días lo que dura en la parranda Y como no, y como no, con mucho respeto, Scorpio 9 La chimichanga Apoyo de jefe tengo yo de sobra, por esa brecha se miran los blindadotes El foquito verde va aquí en el espejo, y si topón saben que 9 va primero Permiso, permiso, si le pico al radio, que les entren los tire que hay en todos lados Un 100 general pa' todos los muchachos, pa' andar pendientes y que no topemos guacho Mi gente coordina y me cuidan mis pasos, y me encomiendo cuando me sale trabajo 38 super fajas de aquí traigo, cadena de oro y es la vista relajado Carro deportivo, estoy adelante y no paro, y mi corrido de comandos alterados Soy la chimichanga y téngalo bien claro, que soy el 9 y Scorpio soy un mando Y vamos a traigo, vamos a traigo, vamos a traigo